Hola a todos minecraftianos, estamos de vuelta en minecraft con otra trampa de redstone, veo que os gustó mucho la otra y como era muy sencilla me animé a hacer algo más complicado y imposible de detectar. La otra era casi indetectable porque se veía mal, pero bueno, o sea se veía mal, era difícil de ver y bueno, hecho esto es más para mapas de aventura y cosas así porque no se puede construir en survival por el detector de proximidad, bueno, luego explicaré eso. Entonces entramos por la puerta y ahí vemos un bloque de diamante, entonces te diría, lo voy a picar, entonces cuando lo pica, tal, o sea, lo pica, se lo intenta llevar y TNT, no, no, TNT no, no, y ¡pumba! Y con el empuje que tiene ahora en la 1.3 la TNT, pues sí, estoy en la 1.3 ya, la verdad que tengo que experimentar con este cacharro un poco, pero bueno, no sé a qué venía eso, pero... Vale, entonces, que me voy por la rama. Bueno, sí, la TNT te mataría, yo lo he probado en survival y sí, he respawnado como a mil bloques, he tenido que hacer otro mundo con la semilla para poder saber las coordenadas, bueno, un puto lío, no sé por qué pasa eso. Bueno, bueno, se ven un poco los cables y eso porque no lo he tapado, simplemente para que vosotros lo podáis implementar en vuestros mapas y esas cosas. A ver, el detector de proximidad, voy a abrir un poco, espero que no caiga el agua. Como funciona es, cuando entráis por esa puerta, manda esta señal, bueno, yo ni la he cubierto ni nada, ya digo, manda esta señal al dispensador y dispensa esto, botellitas de experiencia. Como veis, cuando tiras una ahí, vale, es que estoy al lado, se quedan ahí las estas. Entonces, cuando tú te acercas, creo que son unos 6 bloques o así, las botellas, como veis, te siguen. Es decir, ¿ves? Entonces activarían las pressure plates de madera, es importante que sean de madera, y activaría la señal de redstone que subiría por aquí. Esto es una escalera de glowstone, la verdad, el otro día me preguntó uno, ¿pero para qué usas la glowstone? Pues a ver, esto funciona porque la glowstone, se puede poner redstone en ella, pero a la vez así no se corta la señal, entonces puedes aprovechar, taca, taca, y por aquí activa la TNT. Esto es sencillísimo, hay que ponerla aquí, porque si la ponéis, lo que sería ahí, al activarse, se quedaría como enganchada, es algo raro, pero bueno. Y, bueno, no voy a construirla porque es algo muy sencillo, lo único, por si no os ha quedado claro, es simplemente, cuanto más cerca lo pongáis, más eficiente será. Ponéis ahí, coño, vale. Y una pressure plate aquí. Entonces, esto, al dar aquí las botellas estas de encantamientos, no, de experiencia de encantamientos, no tiene nada que ver, se quedarán aquí acumuladas las pelotitas esas. Entonces, cuando tú te acerques, como que seguirán para aquí y activarán esto. Y, bueno, yo lo que he hecho es subirlo a la TNT, y ya está, y cae. Podéis ponerle más TNT, y yo le he quedado, yo le he quedado, le he puesto esto, porque queda más chulo en las cascadas, y que justo caiga TNT. Pero bueno, eso es a vuestro gusto, también podéis hacer que se abra el techo, o sea, como la trampa en el suelo, pero hacia arriba. Y no tiene mucho más extra, extra, extra trampa. Pues eso, espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Si queréis, lo podéis implementar, os dejaré, lo podéis implementar en vuestros mapas, os dejaré el mapa para descargar, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.